Música Parece resistirse, porque si bien corre riesgo la parte que hoy la gente puede visitar el rumen, en algunos casos, de hecho algunas partes se han perdido, parece que la naturaleza quiere que esto siga siendo visitado y conociéndose, porque se están formando, de hecho hicimos en la recorrida, unas partes nuevas de costas. Sí, en realidad está en proceso continuo de formación, o sea, hay una parte que si bien va cayendo, va dejando al descubierto otra que está en continua formación, o sea que sí, es un proceso continuo. Música ¿Suponemos que diversas partes del mundo llegan aquí? Sí, sí, si bien tenemos muchas visitas de los propios uruguayos, pero sí están viniendo muchos extranjeros, o sea que ya se está difundiendo mucho más a nivel mundial y sí, se ha notado más que nada el cambio en este último año desde que se dio ese ingreso a la red global de Geoparques. Vieron, como hablamos hoy, terminos en el tema, hacer diferentes estudios, y bueno, me decías, además de contarnos un poquito brevemente, de qué se trató ese estudio, de qué se logró descubrir, también que esto es único en el mundo. Exacto, sí. Hace unos años vino un espeleólogo de Brasil, César Verísimo, y bueno, junto con el geólogo de aquí, del equipo técnico de aquí, que es César Gozo, los dos hicieron un estudio de lo que era la caverna en sí, de cuánto se podía ingresar, cuántas columnas tenían, la distancia entre cada una de ellas, y bueno, se dio a conocer un poco más. Y antes de que se declarase un geoparque, también se realizó una especie de congreso de geoparque, de que vinieron geólogos de muchas partes del mundo, y bueno, todos llegaban a la misma conclusión de que en realidad ninguno de ellos había visto una formación así en ninguna parte del mundo, al menos hasta ahora. Gracias por ver el video. ¿Qué conclusión entonces, final, a partir de esos estudios, que quienes vienen a visitar aquí en el museo, aquí en la charla que se les da, más que se informan? Y bueno, se informa en sí de la formación de la caverna, igualmente hay muchas cosas que aún no conocemos, que están planteadas para futuros estudios, como es, por ejemplo, la edad de la caverna en sí, como es el ritmo al cual va cayendo y el ritmo al cual se sigue formando. Y bueno, lo que sí se ha encontrado, muchos de esos fósiles que yo te mencionaba, que gracias a eso pudieron datar cada una de las edades, y bueno, lo que informamos es eso, prácticamente proyectamos un video, le contamos a la gente lo que es un geoparque, que en realidad casi nadie sabe lo que es un geoparque, que no está mal tampoco porque es algo bastante nuevo en el mundo y mucho más en nuestro país, porque solo desde el año pasado tenemos este geoparque que se llama Grutas del Palacio. También ustedes tienen en el fondo de la charla un museo, cosas que han también aportado. Ahí está, tenemos un pequeño museo que hace una muestra de la variedad de rocas, es para mostrar un poco lo que es la diversidad geológica de nuestro país, que bueno, fue donado justamente por estudiantes de la Facultad de Ciencias del área de Geología, que trabajan con el geólogo del equipo, que bueno, él es docente de la universidad y bueno, nos donó todas esas piezas que ellos van recolectando en cada una de las salidas de campo y bueno, pudimos armar este pequeño museo. Música 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 Además, ese huevo de dinosaurio, si bien está aquí, pero no fue encontrado en esta zona. Fue encontrado, no mismo en las grutas, pero sí en la zona a pocos kilómetros de aquí. En realidad, muchos de esos hallazgos, incluso de los fósiles, algunos se hacen por accidente, en este caso, un dueño de un campo que se topa con eso y bueno, que fue dado por suerte a préstamo para que todos lo pudiéramos conocer. Música 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 Música